Un grupo de delincuentes secuestró la noche del viernes 29 de junio un bus de la Ruta 202 que hace su recorrido de Aguachapán hacia San Salvador y viceversa, sobre el kilómetro 48 en el municipio del Congo, en Santa Ana. En la unidad se transportaban no menos de 40 pasajeros. Según versiones de los pasajeros, las personas desconocidas desviaron la unidad de transporte hacia unos cafetales. En el lugar les quitaron todas las pertenencias a las víctimas. Los delincuentes se llevaron al menos 13 personas secuestradas que fueron localizadas por la policía más tarde. Algunas personas se lanzaron de la unidad en movimiento para salvaguardar su vida y en el intento fueron atacadas con disparos. No hubo fallecidos. Según testigos y de las autoridades, dos mujeres fueron violadas por los delincuentes. Una de las víctimas reconoció a uno de los capturados de haber participado en el asalto. Al llegar a este lugar lo desviaron hacia la parte de los cafetales. Ya estando allí y despojaron de las prendas a la mayoría de pasajeros. Y al parecer, voy a decir al parecer porque son cuestiones que todavía Medicina Legal está haciendo unos reconocimientos. Dos señoritas fueron tocadas y estamos en ese proceso. Actualmente estamos en la búsqueda y captura de los sospechosos. Tenemos un sospechoso que posiblemente lo estén identificando las víctimas. Y en el transcurso de la noche, madrugada, vamos a ver si logramos dar con el paradero de los siguientes supuestos responsables de este hecho. En horas de la madrugada, las autoridades desplegaron un fuerte operativo en la zona, bajo las órdenes del presidente Nayib Bukele. Hasta la mañana de este sábado, la PNC confirmará la captura de tres personas sospechosas.